Sigue, ya Tira recto ¿Cuántos kilómetros nos quedan? Eh, unos 8,6 1,5, 1,4 Vamos, que vamos rápidos ¡Qué paisaje tan precioso! ¡Cuánto desierto! Me estoy poniendo perdido de arena ¿Cuánta? ¿Cuánta vida hay en ese desierto? Uf, ¿cuánta gente hay a vía abajo? 5 kilómetros ¿Cuánto en el sitio va a hacer? 4 kilómetros ¿Qué es lo más alto y lejos de los árboles? Vale, si es en lo más alto No creo ¿Qué estás? ¿En el edificio alto este? Creo que hay una costa muy alta ahí Ahí delante ¿Dónde estás? No, no, en esas torres no estoy Tranquilo Vale, en las torres no está Vale, ya veo el pueblo flotante ¿Lo ves, mago? Descinde allí Un poco a la derecha Y desciende Vale, ¿por dónde entráis? ¿Por el norte, el sur o el este? Estamos entrando por el norte Ya veo algo El norte, va Veo un poco de gente, pero... Veo gente, pero... Ninguno de ellos eres tú Al menos... Ah, ahí está, ahí está Venga, vamos Venga, Altari Tú puedes Sube, sube ¿Qué ha pasado? Que está todo el mundo quieto Madre mía Ya no está ¿Qué ha pasado? A mí también me ha pasado eso Se había quedado parado Tuve que salirme Joder, qué putado Tal vez estábamos tan cerca Nada, un bug del juego Hemos vuelto a fallar Esto es peor que Juego de Tronos Cuidado, cuidado Ay, ay, ay 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 Uy, la montaña Hostia, no me caigo Más quieta, mi personaje Está hincando ya la rodilla Venga, otra pasada A ver si podemos Yo estaba ahí muy lejos Yo estaba ahí muy lejos Venga, ahora, ahora A ver Con esta podemos Ahora sí Ahí Está Venga, salta Bueno, el que si no te engancha Ahí está Bien Genial Épico Épico No lo he grabado esta vez Pero da igual Yo sí ¿Para dónde? A la isla de Lost A la esquina superior derecha Sí, sí Vamos allí De esquina a esquina Antes de que a alguien Se le crashe el juego No, no, no Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Eso Izquierda Dicho derecha, perdón O sea Noroeste Noroeste Cuidado Cuidado que me caigo Cuidado que me caigo Sí, tranquilo Él ya lo tiene controlado Estos giros me mandan Estos giros me mandan Mago ya lo tiene controlado Mago controla Es un piloto nato Me pone nervioso Quidar tan lento Ya Joder Ha habido ahí un momento En el que nos hemos visto Ya con el avión destrozado Gira Gira un poco a la derecha Sí, porque Nos vamos a salir del mapa Y nos plan Un poco más Yo creo que veo la isla Desde aquí Creo No, no Es imposible Sí, no veo nada Tú sigue ¿Cómo vas? Vale Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Ya, ya, ya A fondo Vale Nos hemos pasado un poco Un poquito a la izquierda Ya, ya, ya Tampoco hay que ir tan exactos No sé Pero sí Vas bien Simplemente Sigue esa dirección Y ya está Ahí está la ciudad Ahora va y nos lanza Y nos matan No me seas gafes La vaca hace Muuu Muuu Ostia Vale Esto no me empieza a dar miedo Porque estamos teniendo turbulencias No, tú tranquilo México la persimismo Y es desgraciado Que yo me quedo más Tranquilo En serio Estoy teniendo golpes de lag Y me está dando miedo Venga Nos quedan solo 11,6 kilómetros Mira la gente Ya va Dios mío Cuanta Cuanta destru Cuanta Cuanta destrucción Cuanta maldad Cuanta maldad Cuanta destrucción Cuando aprenderemos Mira ves la isla Está ahí enfrente La isla está ahí enfrente Vale Eh chicos Ha sido ver ahí A la gente Mandándose ahí abajo Cuanta destrucción Y cuanta maldad Bueno señores Señores Bienvenidos al vuelo ¿Qué número era el vuelo de Delos? ¿Alguien lo recuerda? 6-9-6-9 Bueno bienvenidos al vuelo Bienvenidos al vuelo Bienvenidos al vuelo 69 Esperemos que este viaje Que haya sido de su De su Eh ¿Agrado? Gratitud Es eso mismo Esto Por favor pongase Al cinturón de seguridad Va a tener un aterrizaje Un poco gracioso Y espero que hayas disfrutado Muchas gracias a todos Para la información Suscribidos a mi canal Eso no lo suele decir Una azafata de vuelo Elévate un poco Mago Que me parece que ahora Nos la vamos a Elévate Elévate Que esto va a ser bonito Tuve ya Elevándote Preparate ¡Ostia! ¡No habéis oído! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Lo he dicho! ¡He muerto! Chope y yo Seguimos vivos ¡No! ¡Estoy muerto! ¡He muerto! Chope y yo Seguimos vivos El piloto vive El Chope sobrevive Hasta a un ataque Nuclear No ¿Y yo qué? Sí, bueno Sigue avanzando conmigo Chope Vamos a hacer reconocimiento En la junca Va, voy a buscarme La forma de ir para allá Nosotros haremos reconocimiento Sí A hacer rappel Oh, tengo ahí una base A lo mejor hay aviones O helicópteros Y gente loca Intentando conseguirlos La misión que te asignaban En esta isla Mola un montón Sí, había que acabar Con unos japoneses Optogenarios Veteranos de la segunda guerra mundial Ah, de verdad Y creo que estoy sordo Dios mío Estoy perdido Como en las chicas Ah, mira Ahí está Mago Mago está vivo ¿Cómo he conseguido aquí Llegar Mago? Mago ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué tal? No. ¿Cómo lo has conseguido? Video sunrise ¿Cómo lo has tenido? Marcio Unie terminal Recordar 状 Whisper Les mindfulness Á su Se ha caído Se me ha caído Steam un rato Vale, nada, ya he vuelto a la acción Hostigando, qué palabra Sí, ya está, ya está Es que, no sé, en un momento he visto que estabais todos callados Y he visto que se me ha caído un poco Steam Bueno, falta Chop Ah, Chop está en la cima ¿Chop? ¿Dónde coño estás? Hola Madre mía, como ustedes lo vean en YouTube no van a hacer famoso, yo te lo digo yo Sí, sí No tengo ganas de hacerme partner, gracias No van a trozar el partner de 1500€ por cada hora ¿Quién? Estamos en la cima, en la cima del Cabolo Este Vale, creo que voy a empezar a pensar que me tengo que coger un yate Porque aviones... Pedazo de tormenta que hay aquí Que sí, que sí, que yo he ido en yate Alguna vez que otra a la isla Es una... Pero es una pena... Mañana llegará Es una pena que tras completar la misión Ya no vuelva esto a ser así Bien, gracias por matarme Venga, mátame A ver si me pilla más cerca Mátame Mátame Fuck yeah Me ha matado Son los reyes de la isla Espera, hay gente en la isla Que me caigo Que me caigo Estoy al lado Estoy al lado Estoy al lado Tengo lanzacohetes Y tengo un yate ahí Alabado sea el señor Eh, aquí hay un tal boete a ver si le conseguimos matar Yo le disparo A ver si me saco eso Dale Acabaremos acertando Uy, casi muero Por este tipo ya Bueno, señores Me voy a acercar en barco Bien Yo me reconozco la isla de P a Pa Para lo que hay que ver El tío ha desaparecido Se ha cagado Me conozco cada palmo de esta tierra Coño Y esta parte Y este grano Esto es otra torre Y luego se ha quedado Pico aquí Ahora se ha quedado ¿Quién se está riendo por ahí? Ha dicho yo puta Ha dicho un taco Ya habéis visto Ah, muerte Va en vehículo Hostia Hostia Que acaba de matarme Joder ¿Quién ha sido? ¿Qué ha puesto en el cielo negro? ¿Y qué ha pasado? Que me he perdido Hostia Que me he estrellado Que me he estrellado Que me he estrellado Que me he estrellado Esta noche me voy a los dos Y a San Antonio No, no, no 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 A ver, ¿dónde estáis? Pues, ¿dónde has fallecido tan teclasicamente? Ah, sí, ¿dónde está Altarid? Yo sí que ya no lo sé ¿Qué? Ah, vale Vale ¿Dónde estás Altarid? A mí me sale que tiene el icono... Tiene el icono ese Hostia, está callado Hostia, se ha ido Pues solo quedamos tres Vale, esta es mi propuesta Cuando os canséis de la isla de Lost Vení a recogerme y nos vamos al Mile Eye Club A ver, no hagas estas preguntas Cuando pasen cosas así Lo hizo un mago No sé, intentad mataros O yo qué sé cuando os hartéis Lo voy a hacer A ver, es que he muerto Toma vuelta de campana Vale Vale Se me había caído Hostia, ¿dónde estáis? Ah, coño, ha vuelto Todos muertos Ha muerto por voluntad propia Que conste Yo me he caído Encima que he conseguido un yate Para España Vale, ahora a ver ¿Dónde estamos todos? A ver, yo estoy A punto de morir Vale Otra vez a la isla de esta De las De los molinos Sí, sí, sí Vale, pues la marco ¡Qué lejos estoy! Estoy cerca, estoy lejos Estoy a 18 kilómetros Estoy... ¿Y de dónde sacáis los helicópteros? O aviones Porque yo no sé De dónde los sacáis De... Al aeropuerto Pero... Pero si ahí siempre están Abarrotados No, no Oye, que me he quedado Me he quedado en una Oye, os podéis reír de mí Pero que estoy encerrado No, no No puedo pasar Es gracioso Acabo de reaparecer Dentro de una casa Y voy a ir en un coche Uf, yo creo que voy a dejar Que me maten Sí, sí Yo estoy cerca, Andrea Que alguien me mate Por el amor de Dios Bueno, no estoy cerca Nada, me he quedado en medio Voy a reiniciar Voy a salir Y voy a volver a entrar Porque se ha pillado Oye, y como... Este... Es que a este mod Le falta un muchísimo trabajo Se lo han currado Sí, sí, sí Pero vamos Que le falta trabajo Por eso Dios Creo las betas Ahora contadme ¿Cómo habéis muerto? ¿Cómo habéis muerto? En serio Pues... Saltando Eh... Yo por una explosión Que no sé por quién fue causada Ah, pues sí Esa es culpa mía ¿Por qué iba a estar con él? Entonces deberías de morir Bueno, este día muerto Bueno, es verdad Así que estamos en paz Dios mío Tengo un Ferrari Que en este juego no hay Ferrari Ok, es rojo Es un Ferrari Bien, otra vez estoy cerca de la isla El art también ha vuelto Yo me acerco a un coche Coche A la isla el coche Si me explicas Como vas a atravesar el ancho mar En el coche Te aplaudo Debo tu monumento O sea, es mejor que te tragues esas palabras A lo mejor lo hace Va, ya tengo un yate Ya voy para allá Ya me quiero deshuntar, Rally Hostia, una moto de agua Estoy salvado Una moto de agua ¿Qué cosa? No, es una lancha Perdón Falsa alarma Hijo de puta Que me están disparando Primo, que me han disparado Hijo de puta Pero este tío De la franquidense He reaparecido con el mejor arma que hay ¿Cuál? Las puntas Ramposas asesinas A mí no me han tocado Joder A ver si consigo encontrar la salida Tienes una boca muy sucia Alguien te la tiene que lavar con jabón De una Una lancha ¿Dónde está? Toma, mierda Con un barco Venga, venga Ha mojado, ha mojado Dí que seco no Dí que seco no Ah, mierda Ay, no Ya está Menos mal Estoy a unos 13 kilómetros Aún me falta camino Yo estoy a cuatro Yo estoy a cuatro Lo que pasa que tengo que volver para atrás Para ir por un barco Y yo tengo que recorrer un río Cabrón Ya te vas a recorrer ¿Dónde estás? Espera Estoy al norte Al norte de la isla Ahí estoy a sur Por tentar que recorrer 8 kilómetros No, voy a coger un barco No hay falta Pero cuidado Que por ahí piratas Sumalíes Yo que sé Pero están ahí matados A dos kilómetros Estamos Estoy a unos 12 Casi 13 kilómetros Aún Pero bueno Ya he encontrado el mar Creo que me he quitado la isla Vale, esta es Es otra ¿Estáis? Vale Sí Bueno Sigo Sigo en mi búsqueda Del yate perdido Veo muchos muertos Por esta isla Dicen que en esa isla Se enterraron A los cadáveres De los desarrolladores De E.T. De Atari ¡Ay Dios! Me están persiguiendo En esa isla Nació el hombre de negro En esa isla